¡Buy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sale que estoy blablabla blablabla blablabla! Bueno, estamos de vuelta con un vídeo de B-Swarm Después de bastante tiempo, creo que ya alguno Me echaba de menos y si pues nadie me ha hecho de menos Eh, mala suerte. Pero bueno, hoy Por fin traigo novedades Que ya tocaban porque es que ya era bastante Bastante complicado todo lo que Tiene que ver con este juego. Pero bueno, si hoy Estamos aquí es por algo. Y es que no Tiene pensado ni subir vídeo y si tiene pensado Subirlo no era ni de B-Swarm. Pero bueno Aquí me tenéis otra vez con este juego Y así que como bien habéis leído en el título y habéis visto En la miniatura, bueno, espero Pues traigo nuevas cositas Para el día de hoy que Pues como muchos ya sabréis hay un nuevo evento De Roblox que es el Classic Event Así que B-Swarm también ha sacado Pues su parte de este evento Lo que sí que no me cuadra es que pues Roblox Dentro de lo que cabe tampoco es tan Antiguo. O sea, B-Swarm tampoco es tan antiguo Como para hacer esto. Pero bueno, aquí estamos Y pero es como Defense de Hypes. Así que entiendo Que será algo parecido a un Tower Defense. Que tanto están de moda Ahora mismo. Pero lo que no sabemos Es si esto es cierto. Así que vamos a probarlo Además de esto también han habido cambios Dentro del juego. Dentro de los precios Dentro de bastantes, bastantes cosas Así que pues estad atento a todo el vídeo Para pues daros cuenta de todos Estos cambios. Pero a ver, tenemos esto Retro Swarm Challenge Buffs por 1. Brick Por ejemplo, las letras, el logo, todo esto Es como de Roblox antiguo. Además el logo de Roblox También es antiguo porque tenemos el de hace Como bastantes años ya. Pero no sé Que bichos. Ah, vale. Round 1 Starting now. ¿Qué es eso? Hay algo ahí, ¿no? Sí, mira Killer... O sea, kill slimes Vamos a ir a por ellos Ojo Ojo No, que muero Ah, vale. Que ellos también lo matan Ojo Vale, me dan Bricks ¿Y qué? O sea, tengo que matar bichos Hago una hype buena Y yao Pues... Vaya, la verdad Bueno, a quien le interese eso Pues que lo mire Pero a mí sinceramente esto Ni me va ni me viene Pero voy a pasar por lo que de verdad Creo que a muchos de vosotros Ya os puede interesar Que son las cosas De dentro del juego Son cosas que cambian directamente en el juego ¿Por qué me siguen enseñando mensajes? Tipo... Ya está, ya pasó, ¿no? Vale Importante Cambios en la Ticket Tent Vemos que esto ha cambiado Notoriamente Y... La verdad que no encuentro Al Cubu aquí Pero bueno Tenemos la Photon 500 tickets Vale Tenemos Silver Egg Por un precio de 50 tickets Tenemos el Gold Egg Que lo cambian a 100 tickets Si no recuerdo Antes eran 50 Tenemos un Diamond Egg A 400 tickets Y por último Un MiTick Egg A 2500 tickets O sea Estas son cosas que antes no estaban Y que pues ahora tendremos disponibles En esta parte del mapa Bastante, bastante Importante estos cambios Porque sinceramente Yo creo que nadie se los esperaba También podemos ver Que vamos justamente por aquí Vamos al Index Y vemos que ya sale esta nueva skin De la cual no he hablado en ningún vídeo Pero tenemos una nueva skin Que se llama Doodle Cube Skin Al igual que nuevas skins Como esta Wavy Festive Hive Skin Que bueno Vemos también que están En diferentes colores Amarillo Azul Morado Claramente cambia la forma de esto Al igual que una Doodle Hive Skin Luego tenemos Butchers Que esto sinceramente No se para que va a servir Pero bueno Son cositas que iremos viendo Pero también podemos leer por aquí Recorded from B-Bears Misión 15 O sea que esto Tiene que ser del abismas Cosa bastante, bastante importante También tenemos diferencias En los precios De algunas de las cosas Las cuales podemos comprar Pero estaría muy bien Que yo pudiera encontrar En alguna parte del mapa Lo que yo le llamo Lo que yo le denomino Botones ¿No? Para mejorar un poco Mis cosas ¿Sabes? Porque yo al mismo No puedo entrar en ningún sitio Como para ver los precios Pero si que Tengo aquí a mi mano derecha El Discord De Visual Simulator Leax En los cuales Podemos ver aquí Los cambios en los precios ¿Vale? Vemos que esto Por ejemplo Aquí incluyen Lo que serían Estos Nectar Pods Que esto está bastante interesante El Gumi Valer También mete Esto Nectar Pod Y los cambios de los precios Yo ahí si que no tengo ni idea Porque no se cuanto vale cada cosa Así que esto Pues sinceramente No os puedo decir Si de verdad hay un cambio o no Pero lo que si que hay Es que esto por ejemplo Ha sido añadido En la Gumi Mask Pasa lo mismo Tenemos otro Nectar Pod Aquí En el Dark Side Parece ser que está Todo igual Pero también añaden Estos Nectar Pods Lo mismo En la Demon Mask En la Demon Mask En el Tide Popper Y vemos que en la tienda De Coconut Está el Coconut Bell Bastante Bastante Interesante Y Vemos también Nerf Para Festive Bee No se como era antes Pero bueno Básicamente Aquí pone que ha cambiado El Bee Hype Bonus Y el Red Pollen De Conversional Hype Tenemos nuevos Bee Kips Que parece ser que este es uno de ellos Rush Headband Potential 3.5 Y pues oye Precio de 100 tickets Y 72.8 billones de Honey Pues estos son los cambios A día 23 de mayo de 2024 Todo está yendo bastante Bastante, bastante bien Parece ser Pero bueno Esperemos que esto Pues tarde o temprano Salga en el juego Principal Y que salga En forma de actualización Y no de vismas Porque si sale En forma de vismas A mi me pones Una de vismas en junio Y yo De verdad Que me enfado Y todo Fíjate Pero bueno Dejadme en los comentarios Que pensáis sobre esto Y nada Nos vemos en la próxima Adiós